hola como veis hoy la cosa del microondas lleva diez minutos hoy voy a empezar el vídeo por el final en vez de cómo empieza cómo termina la cosa más que nada por adelantar y no estar aquí diez minutos mirando el microondas lo voy a limpiar de acuerdo entonces lo que he hecho ha sido meter una taza que ahora os diré con qué dentro la he tenido diez minutos bueno este microondas como calienta poco le he puesto 12 o 13 porque esa es otra depende de la potencia de cada de cada microondas entonces le he metido una taza con vinagre y agua que ahora os diré las cantidades lleva hirviendo un rato dentro y con esto lo que he conseguido ha sido ablandar toda la suciedad que además lo he dejado que se ensuciara más de lo normal para que lo vierais lo he dejado a esta hirvienda para reblandecer toda la suciedad que tiene y ahora simplemente con un trapo como está toda la mierda reblandecida lo pasaré y es que fijaros sale sale sin ningún esfuerzo el plato y esto se lavará normalmente pues en el fregaplatos o en el fregadero como tengáis costumbre de acuerdo esto no tiene ninguna complicación es un frego normal que yo ya he hecho y ahora como está todo reglandecido simplemente pasando un paño sale todo sin ningún no sé si me estáis viendo porque como me tomo delante sale todo sin ningún esfuerzo fijaros el trapo estaba limpio y fijaros todo lo que tenía pegado no he tenido que arañar lo que restregar que nada por fuera por fuera y el cristal bueno el cristal también le vamos a dar un poco pero ahora simplemente con un limpio ahogar y un pañito un pañito normal o si queréis de los cristales que así nos deja cercos con un pañito no echéis bueno aquí no importa pero a lo mejor aquí este por ejemplo que tiene aquí unas rejillas se os puede meter el producto y estropearlo entonces vamos a echarlo directamente en el trapo de acuerdo directamente en el trapo así evitaremos que entre el líquido por sitios que pueden estropear el microondas y simplemente con un le damos así un poquito sale humo porque está muy caliente bueno y ahora la cuestión que es lo que he metido dentro pues dentro he metido una taza a la que le he puesto como la cuarta parte más o menos tampoco es que sea una ciencia exacta le he puesto además que aunque os parezca buf vinagre concentrado vinagre blanco como va a oler bueno pues tampoco es que un poco al principio pero ahora mismo le ha abierto y no le voy a echar como la cuarta parte más o menos la mitad por la cuarta parte de vinagre vinagre blanco de este de de limpiar perdón que si es de cocina tampoco pasa nada es lo único que se está más concentrado y es más potente pero el de cocina vale igual siempre os lo digo el resto de agua que se pone en microondas diez minutos que hierva bien dentro que haga bien bien dentro y ya está un trapito y os queda estupendo en nada ya veis no he tardado nada que el microondas no es muy potente como es mi caso pues bueno por doce o trece minutos y tampoco si mientras tanto podéis estar haciendo otra cosa no hace falta estar aquí pendiente del del microondas y nada más así de simple y así de esplendido que ha quedado mi microondas si os ha gustado ya sabéis os podéis suscribir a mi canal darle un like y también podéis compartir este vídeo venga hasta otra